Aleluya Estás tú, estás tú, donde sea que yo mire Estás tú, estás tú, donde sea que yo mire Estás tú, estás tú, estás tú, donde sea que yo mire Estás tú Vamos a alabar con todo, con todo Que toda nación cante a nuestro Dios Que cante, que baile, que ríe sin parar Que tu espíritu fluya sin parar Oh yeah, oh yeah, oh yeah Danos, danos tu amor Danos, danos tu amor Danos, danos tu amor Amor Estás tú Estás tú Donde sea que yo mire, estás tú Estás tú Estás tú Donde sea que yo mire, estás tú Que toda nación cante a nuestro Dios Que cante, que baile, que ríe sin parar Que tu espíritu fluya sin parar Oh oh, oh oh, oh oh, oh yeah Danos, danos tu amor Danos, danos tu amor Estás tú, estás tú, donde sea que yo mire Estás tú, estás tú, estás tú, donde sea que yo mire Estás tú, oh, yeah ¡Aleluya! ¿Cuántos aquí saben que el Señor está en todos lados? ¡Sus palmas arriba! ¡Conmigo! ¡Vamos a lavar, brincar, saltar, solamente por él! Donde sea que yo mire, estás tú, donde sea que yo mire, estás tú Donde sea que yo mire, estás tú, al norte Donde sea que yo mire, estás tú, al sur Donde sea que yo mire, estás tú, al ambiente Donde sea que yo mire, por todos lados Estás tú, estás tú, donde sea que yo mire, estás tú 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 Donde sea que yo mire, estás tú